hola mis hermosas preciosas cómo están espero que se encuentren muy muy bien sean bienvenidas nuevamente a este canal y bueno pues vengo con nuevas compras de ropa toda esta ropa que ven aquí la compré para mis clientas ya saben ustedes que hago compras en el tianguis de ropa más grande de todo méxico que se llama chico en cuac estado de méxico compro directamente con los fabricantes y bueno si ustedes quieren ropa de este lugar pero no pueden venir yo con gusto les hago sus compras les voy a dejar mis datos en pantalla está mi número de whatsapp y también está mi página en facebook me van a encontrar así como está como está escrito en pantalla como ver o shopping y bueno pues visiten esta página porque la verdad van a encontrar muchísima variedad de ropa y precios directamente de fabricantes así que bueno pues no se olviden de visitar esta página y si ustedes quieren que les haga sus compras mándenme un mensajito y con gusto les doy informes vean estas playeras que compré para niña traen la manga de holán y traen aplicación de conejito están súper bonitas muy coquetas por cierto me costaron 35 pesos y manejan diferentes modelos sorte les voy a les voy mostrando los demás diseños que compré diferentes este es otro modelo de hecho trae el relleno como de no de rosas se ve súper padre también este de mickey me gusta de mini aquí manejan talla chica mediana y grande que abarca desde la talla 4 hasta la talla 10 vean qué bonitas están si ustedes quieren algún algo de lo que van viendo a lo largo del vídeo alguna prenda que les va que les haya gustado vean esta está hermosa trae jaretas a los lados bueno les digo si ustedes quieren alguna prenda les va gustando tómenle captura de pantalla o tómenle foto a su a su televisión a su a su pantalla y con gusto yo les puedo hacer su presupuesto bueno continuamos les voy a mostrar estos conjuntos que me costaron 135 vean qué bonito está este modelo de hecho ya lo había traído anteriormente el pantalón es es muy muy calientito es muy suavecito y pues me lo volvieron a pedir de ese modelo hay para 6 12 y 18 meses a diferencia de este conjunto este también como lo he vendido la verdad me lo han pedido bastante este es de tres piezas de hello kitty para bebé talla 1 2 y 3 trae la blusa el pantalón que es un pants se siente muy bonita la tela se siente como tela deportiva muy muy padre y viene la sudadera de esta manera así es como viene en la parte de atrás viene estampada en los laterales del brazo y la chamarra es tipo tipo beisbolera con las líneas que trae en la cintura y en los puños se ve súper padre en 135 esos de bebé continuamos con estos conjuntos este trae la blusa y el pantalón que viene en este modelo es pata de elefante talla 4 6 8 y 10 me costaron 110 pesos manejan diferentes colores y pues ahí están los dos colores diferentes que traje en talla 8 y 10 continuamos con estas playeras para dama y bueno vean esta ya chica mediana y grande es de muy buena calidad de esta playera y lo mejor de todo es que viene por talla me costaron 85 pesos también manejan tipo crop top lo mismo crop top lo mismo que les estoy mostrando pero es este playera más corta esa la manejan como una y talla pero esta que es playera normal la manejan por tallas y bueno ahí está este otro modelo llevo años comprando con estas personas bueno con estos proveedores la verdad que se los súper recomiendo son súper amables muy muy este te atienden muy bien y aparte la calidad que manejan está súper padre vean este conjunto este es para dama talla mediano mi clienta me lo pidió en este color y me costaron 250 pesos de mayoría también compré este para caballero viene la sudadera este cuesta 260 manejan talla mediana y grande este cuesta 260 y también manejan talla chica este la diferencia es que el de caballero trae jareta en la cintura vean es un poco diferente el corte y el de dama no trae no trae listón en la cintura bueno jareta no trae en la cintura este es de dama por ejemplo miren vean el corte es diferente de aquí no 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 trae esta cinta que les digo y este está ya mediana hay más colores hay en azul rey en mostaza en rojo en guinda hay muchísimos colores continuamos con este conjunto vean trae la blusa y la falda de esta manera está muy bonito por cierto de este subí en mi página de facebook muchos modelos para que los vayan a ver en muchos diseños diferentes en todas las tallas vean este es esta es playera trae la marca en 3d digamos que viene como resaltada y bueno le voy a quitar este hilo que trae aquí porque bueno luego no se lo quitan vean para que no crean que es este que venía pintada la playera se ve ahí medio raro pero bueno ahí está viene bordada la marca la letra viene les digo como en 3d como resaltada y la marca viene bordada son bicolor me costaron 35 pesos aquí manejan hasta la talla de la 2 a la 16 pero ahorita me encargaron tallas chicas las tallas grandes son más caras están en 43 pesos y algunas en 45 depende la talla porque hay unas que llegan hasta la 12 12 y 14 ya las consideran como tallas grandes 16 pues ya es juvenil es otro precio pero bueno estas son tallas chicas continuamos les voy a mostrar esta blusa talla 2 xl que abarca más o menos como una talla 38 40 a lo mejor hasta un poquito más porque la tela estira es stretch hay algunas camisas de este estilo que son rígidas la tela no estira entonces bueno pues no no da para tallas más grandes es la talla que si ustedes piden 38 38 pero ya no ya no da como para una 40 continuamos con este conjunto de short sublimado con la blusa este me costó 80 pesos hay otros que compro que traen piedritas en la blusa están más bonitos más coquetones y me cuestan 95 pesos ese como es más sencillo me costó 80 vean esta blusa deportiva este tipo oversize como largas son de las que llegan abajo de la pompa y para hacer ejercicio están súper cómodas me gustó mucho este modelo vean es como la tela de jersey para transpirar para que no sea calor en tanto y esa blusa esa playera deportiva me costó 120 pesos continuamos con este short deportivo también vean esto sigue muy de moda ya lleva varios años que salió y pues se sigue vendiendo bastante yo lo sigo surtiendo mucho vean trae la parte de atrás levanta pompa este igual viene en color rosa están súper padres hay de 75 pesos y hay de 80 y 85 va a variar depende del grosor de la tela pero bueno por lo regular esos a mí me costaron 75 por lo regular los encuentran en ese precio no pasa de ahí vean este pantalón qué bonito está es levi's 501 es corte recto me costó 160 pesos manejan más colores hay en tono gris en tono en tres tonos de azul y en color negro creo que van a sacar en tono café me dijo mi proveedor continuamos con estas playeras oversize que me costaron 85 pesos en talla mediana vean qué bonitas están las vendo mucho estas playeras también de las chicas súper poderosas en modo fit en modo musculosa se venden mucho y hay más caricaturas ya se los he mostrado a lo largo de los vídeos bueno los vídeos anteriores que he subido tienen más más diseños vean este termo este también lo he traído bastantes veces porque están en 50 pesos ojalá que aprovechen antes de que se terminen esos termos están súper bien trae las dos tazas de acero inoxidable como pudieron ver y ahorita ya nada más les está quedando en estos colores en lila y en blanco que son estos miren antes había en tono azul salió un tono verde agua en color negro pero pues ya volaron por el precio se van muy muy rápido continuamos estos pantalones deportivos bueno son pants me costaron 125 ya llevo mucho tiempo trabajando este tipo de fans y bien trae bolsas trae cierre en las bolsas manejan talla chica mediana y grande están súper padres se venden muy bien la verdad es que los clientes que tengo de años que me siguen comprando estos pants no los dejan de pedir la verdad que les han salido bastante buenos no se le hace bolita a la tela y eso es muy importante me costaron 125 pesos se los recomiendo bastante bastante si están pensando en surtir pants de buena calidad y económicos esta es una excelente opción bueno seguimos con estos conjuntos para niño y ahorita bueno pues estos son los que me encargo mi cliente manejan diferentes tallas estos me costaron 160 pesos hay desde la talla 4 hasta la talla 16 varían los diseños no siempre tienen los mismos diseños y estos son algunos de los que compré este es una es otra marca de calvin klein y este de yo órgano están súper padre son de felpa y ahora te empieza a ver ya un poquito más de fans porque ya es están este se están empezando como a surtir para para ahora el invierno o para más bien las lluvias vean este trae cinta de masking marcando la talla este es talla 4 me parece aunque lo vi muy grande yo creo que debe ser como talla mediana en este y ese modelo hay diferentes colores continuamos les voy a mostrar estos sacos quiero decirles que están súper bonitos estos son calidad boutique y ahorita lo sacaron a remate están en 100 pesos vean cómo vienen por dentro están muy bien elaborados no traen defecto no son saldos nada solamente que ya no los van a fabricar entonces los están sacando a remate ya no va a haber más más este más sacos de estos para la siguiente temporada así que espero que aprovechen porque están regalados la verdad en 100 pesos me parecieron a un súper precio se ven muy hermosos la tela es de muy buena calidad y pues no creo que lo encuentren en otro lado a este precio y de esta calidad que está manejando mi proveedor manejan talla chica mediana grande y extra y esos son los colores que me encargaron mis clientes todavía alcance surtido espero que sigan siga habiendo que no se terminen tan rápido para que mis clientes alcancen este todos los colores que quieren continuamos con estas playeras vean qué bonita está esta es playera de caballero como pueden ver trae la manga también en los colores es tome y me costaron 135 manejan talla chica mediana grande y extra estas son playeras para caballero me quedaron 55 pesos en talla chica mediana y grande son los nuevos estampados que salieron y pues mis clientas me estaban pidiendo de los estampados anteriores pero ya no va a haber esto es lo nuevo y pues ya saben que aquí siempre siempre traen diseños novedosos y todo se vende muy rápido y bueno con esto llego al final de este vídeo muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima emisión no se olviden de suscribirse